¿Qué es el infarto cerebral silencioso y cómo afecta la memoria? Se le llama infarto lacunar o silencioso a la interrupción del flujo sanguíneo que destruye las células en regiones del cerebro que no controlan funciones vitales. El daño es tan pequeño que no generan síntomas obvios y solo se pueden observar con una imagen por resonancia magnética IRM o una tomografía computarizada, escaneo TC. Si se acumulan muchos de estos infartos, el escenario más común es que se afecten ciertas funciones del cerebro y generen lentitud cognitiva, torpeza al andar, falta de memoria y demencia vascular. Prevención, monitorear el colesterol, la diabetes, reducir el consumo de sal y no fumar, hacer ejercicio rutinariamente, asistir disciplinadamente a los chequeos médicos.